La parte académica, es decir, los estudios deben combinarse con el deporte para mantener un equilibrio en la personalidad de tus niños y de tus jóvenes. Es por eso que el Colegio Federico Castro ha realizado un torneo, el primer torneo de fulbito Los Bricks. Para nosotros, con gentileza, hemos sido los anfitriones en la cual han llegado diferentes colegios. Hemos armonizado y hemos unido lazos para poder la juventud tener un mejor asidero, tanto en las inteligencias también lógicamente emocionales que nos puedan permitir desarrollar lo mejor. Y también hemos tratado de ayudar también a nuestro mini coliseo. Sí, porque habían unas vigas que sostenían las redes y las cuales ya se han caído. Y nosotros hemos tratado de reponerlas como lo pueden apreciar en algunas imágenes respectivas. Y bueno, te estamos muy agradecidos y aquí está el resumen de este evento deportivo. Espero que sea de tu satisfacción y también que ustedes respalden esta amabilidad y gentileza de la comunidad Federico Castro, a toda la comunidad Monsefuana, Chiclayana y de la región Aguayegui. Un abrazo a todos ustedes. Llegó el momento, caen las mulallas, va a comenzar el ánico ajuste de las batallas. No veo el golpe, no existe un hielo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Quien fue Federico Castro, se siente, espera en fin, más gente. Ahora vamos por todo, te acompaño a la CERTE. Xamina, mina, xa, interregua, cuarquistos, cfc. Xamina, mina, pete, paca, maca, ee, ee. Xamina, mina, xa, interregua, cuarquistos, cfc. Xamina, mina, xa, interregua, cuarquistos, cfc. Oye tu Dios, y no estarás solo, que es de aquí para pillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento Vas a ganar, dar, 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 dar lo que siento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por esto Samina, mina, santa, legua Cuálquisto, set, set, set Samina, mina, ete Huaca, huaca, ete Samina, mina, santa, legua Ana, waa, samina, mina, ete Huaca, huaca, ete Samina, mina, santa, legua Cuálquisto, set, set Samina, mina, duni, piki, piki, nama One, eight, two, set Pati, zip, sal, uncover Piki, piki, nama From each to the Pati, waa, waa, kama Eh, eh Waa, waa, kama Eh, eh Samurai, sis, a Mazú, yeah ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí, sí!